Amigos y amigas de Algarabía TV, estamos en una emisión más y les iba a decir que muy contentos, pero más bien como que yo tengo miedo porque vamos a hablar de... Un calor. Una cosa así como infernal. O sea, es un calor infernal y está con nosotros nada menos y nada más que él... Demonio Mayor. El Demonio Mayor porque vamos a hablar del mismísimo Chamuco. No se asusten mucho, va a estar divertido. Aquí, en el 22. No le toquen. Pues así es, mis queridísimos amigos del 22. Algarabía TV va a hablar del libro que Fernando... Bueno, les voy a contar la historia tras de este libro. Resulta que Fernando, habiendo estudiado Derecho, dedicóse a una rama del Derecho que es infernal, que es la rama penal. Y harto de deambular por los infiernos y los bajos mundos del derecho penal, decidió dejar la profesión y yo lo llamé a Algarabía hacer libros. Y pues nunca habiendo sido una persona que escribiera libros, empezó a escribir los libros más infernales, más difíciles, más abstrusos del mundo, a los que Victoria, coludida con él, los diseñaba. Y este es el que tenemos en nuestras manos. ¿No es así? El libro del diablo, que si no hubiera sido por Victoria, no sale esta cosa tan maravillosa. Es una maravilla de verdad. Sí. Qué horrible decir eso, es como cuando dices, ay, mi hijito, qué bonito es. Pero es que sí, es una maravilla de libro, lo pueden comprar ya en algarabía.com slash librería digital. Y ahí están todos los libros, los pueden bajar en PDF, los pueden tener e incluso los pueden imprimir, si lo quieren. No, no se pueden imprimir. Estos dos. No, pero los ponen en su computadora. En su computadora. Pero bueno, este librazo, pero librazo realmente es por el contenido. Estábamos recordando la anécdota de que terminamos casi a marchas forzadas, porque teníamos, venía la FIL, Guadalajara, lo íbamos a presentar ahí. Entonces, se tienen que adelantar los tiempos y algo estábamos haciendo en diseño que, entonces, Fernando escribía y me pasaba hoja por hoja, casi, casi. Y el, es muy, fue edificante, divertido, tuvo ahí las revisiones, todo lo que tenía que ver con lo religioso, ¿cómo se llama? Se me va la palabra. Tú dices todo lo que tiene que ver con lo ecuménico o lo que tiene que ver con lo eclesiástico. Ajá, sí, que Gabriel García Yoli, que es nuestro editor, te lo revisaba antes de que me lo podían pasar y entonces iban, eso, si era bíblico, si era falso, si era cierto. Pero lo mejor y lo que más me divertía eran todas las otras cosas que no tenía que ver con lo bíblico, sino con los miles de nombres, porque había muchas cosas asombrosas. Pues sí, lo que pasa es que este es un libro todo sobre el diablo, por eso se llama el libro del diablo, no solamente habla de Satanás, Belzebú, el que tú quieras, Lucifer, sino todo sobre el diablo. Entonces hay el top ten de equipos de fútbol que llaman el nombre Diablos, de béisbol, que es el diablito, para colgarse de la luz, refranes, que tenemos muchos refranes. Quiero preguntar, ¿hay más de fútbol llamándose Diablos que de béisbol? O sea, de béisbol, obviamente mi equipo, los Diablos Rojos del México, pero de fútbol hay Liverpool, ¿no? No, Toluca, no, Toluca aquí en México, y están en Inglaterra los Devils, no me acuerdo bien, no soy muy futbolero, pero ahí están en el libro. Mira, aquí encontramos, te los digo de una vez, Diablos Rojos del México. Lo puse en el uno porque es mi libro, y yo dije, los Diablos Rojos del México van en el uno. Luego, el Deportivo Toluca de la Liga Mexicana. Los Diablos, exacto. Luego, the New Jersey Devils, de la Liga Estadunadense y de hockey. Los Manchester United, que es la Premier League de Inglaterra, son los Diablos Rojos también. De Arizona State University, los Diablos de Arizona. América de Cali, del fútbol colombiano, son los Diablos Rojos también. Asociación de Ciclo de Milán, Serie A del fútbol italiano, Il Diabolo. Y en América, ay, no sé, ya lo leí, de Henan, Jie Fútbol Club, Superliga, China. Mi chino. Perdón, mi chino me salió medio raro. Son los, y así. A mí me faltan dos, nada más el Club Social Deportivo Municipal de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, y en Malteico también son los Diablos, y en Seúl, Corea, la Liga de Fútbol, porque nada más dice League Classic, Diablos Rojos también. Diablos Rojos. Oye, yo quiero preguntarte quién es el Diablo, qué es el Diablo, en general. Mira, en general, mira, en la tradición occidental, digamos, que el Diablo puede decirse que es la ausencia de Dios. Si no tienes a Dios, eso es bíblico, ¿no? Pero el Diablo, en general, es la maldad humana, digamos. Yo no creo en Dios, menos voy a creer en el Diablo. Y pusiste la frase del abuelo este que decía, mira qué decirle, débil al Diablo. Sí, claro, por supuesto. Porque él no sabe inglés, entonces, débil al Diablo. Entonces, en realidad es la maldad humana, ¿no? Es lo que yo creo que es el Diablo. Pero en el libro vienen tradiciones judaicas, tradiciones occidentales, orientales, tipos de infiernos, de avernos, ¿no? Entonces, es un concepto que a veces, yo al escribir el libro, me quedé sorprendido porque estamos muy arraigados a la tradición occidental del Diablo. Y cristiana, ajá, sobre todo cristiana. Y el rojo del Diablo, ¿por qué el diablo es rojo, etcétera? Pero vamos a platicar de... Oye, yo quiero preguntar una cosa. ¿Todas las religiones tienen Diablo? Todas tienen, no Diablo como lo conocemos en la tradición occidental. No sé, pero una figura. Pero sí, sí. Una figura que representa el mal. Siempre hay religiones que tienen un solo Dios, que el mismo Dios es el bien y el mal. Tenemos la religión cristiana, que hay un... Micaísmo, sí. No, que hay dos personajes antagónicos. Exactamente. Hay otras religiones que simplemente tienen al mal, como no le llaman Diablo, pero sí, si actúas mal en tu vida, puedes llegar a un inframundo, a algún lugar que no mereces. Como el Mictlán, ¿no? Pero el Mictlán sí tiene su Diablo, que lo... pero todas, desde las religiones egipcias... Esa es lo del Mictlán. Ajá. El Mictlán, a Roma, a Grecia... Sí, paganas, dices tú, religiones paganas que tenían su Diablo. Infierno, sino el inframundo, porque Cronos tenía tres hijitos, hijos de la chingada, y deciden matarlo, y matan a su papá, y dicen, ¿y ahora qué hacemos con esto? Pues tú quédate, Zeus, con la tierra, en general, tú, Poseidón, quédate con los mares, y tú, Hades, pues va a ser el dueño del inframundo. El inframundo, el inframundo, pero él también tenía el cancerbero, este perro de tres cabezas. Claro, que bueno, era el que te conducía al inframundo. Cancerbero, por eso le dicen a los porteros cancerberos. Cancerbero. En el fútbol. Ajá, que guardian la entrada. La entrada. Perro, cerbero, de tres cabezas. Exactamente. Bueno, pues vamos a hacer un corte, y quiero preguntarte varias cosas más, muy interesantes. Muy bien. Porque creo que las brujas y el diablo están relacionados también, ¿no? Por supuesto. Vamos, y volvemos, no toquen ese botón. No se asusten. Qué interesante. Aquí los camaradas están, pero... ¿Alguna vez has bailado al ritmo del rey? ¿O has cantado una canción de la dama del poncho rojo? Cantantes y músicos de todo el mundo han recibido toda clase de epítetos. Algunos son aceptados y otros son detestados. Jorge Negrete, el charro cantor. Pedro Infante, el ídolo del guamuchi. Lisa Minnelli, la reina del Broadway. Michael Jackson, el rey del pop. Bob Dylan, el poeta del folk rock. La Aretha Franklin, la reina del soul. ¿Qué otros epítetos de artistas conoces? Pues ya estamos aquí de regreso con este tema escabroso, diabólico. Y divertido. Y divertido. Y fíjate que estaba ojeando, bueno, me acuerdo perfecto de cuando lo hicimos, que había una lista larguísima con todos los nombres del diablo que estaba yo sorprendida. Aguántalo, conté, son como 96. No más en diablo. A ver, y no es uno, nena. Bueno, ahí están combinados prehispánicos, chinos, occidentales. Tú le pusiste nombres diabólicos y están Abadón, Amón, Balam, Chamuco, Coyote, Diablo, Erlich, Ferris, Iblis, Mormo, Satanás, Zed, Lilith, Nija, Sucubo, Lucifer. El mismo Lucifer, que es la estrella caída, ¿no? Lucifer. La estrella que cae. Le cae. Mastema y así. Yo te quería preguntar una cosa que quería saber sobre justamente. Belzebú le llaman el señor de las moscas. De hecho, esta película de William Golding, película, este libro de William Golding, que se llama el señor de las moscas, que luego hicieron película muy buena, dirigida por el italiano este Pasolini. Ah, es de Pasolini. Sí, el señor de las moscas, esta película que habla de estos niños que se quedan en una... Y entonces vuelve el mal a salir, vamos a ver. Pero, ¿por qué el señor de las moscas? Es una mala traducción porque Bal significaba... Hijo, ahorita no me acuerdo bien qué significaba. Bal y Cebú, ¿no? Y Cebú, que era una especie de nombre que se le daba a un señor, tal cosa. Pero una mala traducción, se convirtió en mosca, y entonces el señor de las moscas... El lugar del señor del infierno, el señor de las moscas. Ahorita lo acabo de leer, es el señor del infierno, o del fuego, y que acabó el señor... Ahora sí que Bal y Bal... Exactamente. No sé si usted sabía, digo, no tenía nada que ver, pero que las zapatillas, ya lo habíamos dicho, ¿no? Las zapatillas de la cenicienta eran de pelo de ardilla, que ardilla en francés es vier, ¿no? Y la cambiaron por ver... 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 O sea, que... ¿Cristal? Dicho como se escribe, ver, es cristal. Es cristal. Acabaron siendo de cristal. De cristal. Que no hacen sentido. Pero no lo hace más sentido a la hora de que las hermanas... Claro, pues es el motivo. Es el motivo ahí de la discordia, se rompe. Exacto. Pero tenemos que hablar de lo que más conocemos, aunque ahorita les voy a decir otras cosas, pero sí la tradición occidental del diablo, de los infiernos, pues empieza, como lo conocemos ahora, esto rojo y todo, con la divina comedia de Dante, por supuesto. Claro. Que algunos dicen que es la transición de la edad media al renacimiento, aunque es muy temprana. Y todo lo que nos imaginamos de esa divina comedia y de cómo es el diablo es culpa de Gustave Doré, que es el ilustrador principal de la divina comedia. Exacto. Entonces, ya nos siembran en el imaginario una figura y ahí se... Ahora, no hay que olvidar... Y después Fausto, ¿no? Pero sí, y Fausto, que hace el pacto con el diablo. Ajá. Y luego Dorian Gray, del que platicábamos la otra semana de Oscar Wilde, del delitario de Dorian Gray, también es un pacto con el diablo, ¿no? Sí, claro. Pero, no, pero te decía yo que lo que quería preguntar o comentar con ustedes es cómo hay ciertas religiones, si está presente en todos lados, pero sí hay ciertas religiones. Digo, en la tradición greco-romana, tal, no estaba tan presente. Llega el cristianismo, no, ni siquiera en el judaísmo está tan presente el diablo. No, ahí está Iblis. Pero en el cristianismo, en el catolicismo, ¿no? Ya los padres de la iglesia, San Agustín, Santo Tomás, hablan del diablo, de esto, de tal. De la maldad. De la maldad, etc. Y luego, este cristianismo que Lutero hace protestante, el protestantismo, y que se iría por la misma razón de no tener una cabeza y de poder ser más libre, y que se apegaba a las escrituras, acabó siendo un titipuchal de religiones que cada vez salen nuevas, que los destinos de Jehová, los adventistas, los destinos de los días, sectas, no sé qué. En eso siempre está presente Satanás. Satanás, lo que pasa es que la Biblia es muy clara en que hay un antagonista de Dios. No puede haber toda bondad si no hay... Exactamente. En la contraparte. Entonces, el protestantismo es muy interesante, y esto ya nos vamos a la historia, cómo en el protestantismo lo primero que tienes que hacer para ser un buen cristiano es leer la Biblia. Probablemente es el único libro que vas a leer en tu vida, pero tienes que aprender a leer y escribir porque tienes que leer la Biblia. Y eso nos cambió el mundo protestante a católico, ¿no? Porque entonces... Claro, de lo que más viene de lo católico a lo protestante. Y del analfabetismo en los católicos siguió porque tú, sé pobre y sé sufrido y todo, porque vas a tener... El padre te va a decir qué hacer. Exactamente. Y el puritanismo, que es una de las vertientes del protestantismo, que son los que llegan a Estados Unidos, todo el tiempo tienen esta onda de Satanás, porque además en estas religiones protestantes siempre hay la idea de la predestinación, que si tú aceptas a Dios en tu corazón y lees la Biblia, te vas a salvar, seas bueno, seas malo, seas regular. Y que la tierra es un lugar maldito, o sea, que la tierra está posida por el diablo. Y ahí viene la historia de las brujas de Salem, por eso lo quería sacar. Sí, es brutal. A ver, cuéntanos la historia. Tú te la sabes mejor, pero fue... Resulta que al final creo que fue una planta... El cornezuelo del centeno. Exactamente, que alguna de estas muchachitas se tomó y sí te hace alucinar, como el peyota aquí con el floor manager, y empiezan a tener... Alucinaciones y convulsiones. Es como un hongo. Ajá, como un hongo. Y entonces, pues con la ignorancia... Por supuesto. Con la ignorancia, todo, eso no solo en el protestantismo, durante toda la historia, alguien que no se comporta de manera normal o como normalmente tendría que comportarse, está poseído. ¿No? Ahora hay pastillas y medicinas... No, pero además lo que se hizo ahí... No sé cómo se llaman, que tú tomas y... No, o sea, antes eras... Pues estás poseído. Estás poseído. Vamos a seguir hablando de posiciones. Y por eso es lo del exorcismo y no se... Y el exorcismo de regreso, pero... Bueno, pues vamos a seguir hablando, pero primero una cápsula. Una cápsula. Una cápsula de Pilar, que les va a decir cómo desmarañar estas luces del arbolito de Navidad, que se hacen así en menos de un minuto. Una habilidad es... En menos de un minuto. Vamos. Hijito, pásame mi cancionero Picot. El primer ejemplar fue publicado en 1931 por Laboratorios Picot, creadores de la fórmula Sal de Uvas para el Malestar Estomacal. Consistía de 32 páginas con la letra de las canciones de moda, intercaladas con las aventuras de Chema y Juana, quienes siempre encontraban la solución a cualquier malestar con Sal de Uvas Picot. Durante 70 años se publicaron más de 10 mil canciones, las cuales podrán contar la historia de la música comercial en nuestro país. Ahora es un objeto de colección que refleja historia y tradición. Es y seguirá siendo un testigo fiel de uno de los tesoros más importantes de nuestro país. Pues desgraciadamente no sé desenmarañar luces de Árbol de Navidad, porque ni Árbol de Navidad pongo, pero les tengo algo muy interesante. Yo tenía una tía, que es la tía Concha Borja. Y la tía Concha Borja era una mujer, pues, muy bragada ella, muy auto-emancipada, y cuando las mujeres todavía no estaban empoderadas, se había empoderado ella solitita, y al tío Faustino, que era su marido, lo traía, pues, bastante jodido. Y ella tiene unas grandes frases, quiero decírselas a ustedes. La primera en la que más me gusta es una que dice, mira, mi hijita, cuando yo ya veo muy sucia mi casa, y la verdad no tengo quien me ayude, de plano me quito los lentes. No puedo hacer otra cosa. Otra frase que decía ella era, es que es fea, y decía alguien más, bueno, sí, pero tiene bonitos ojos, y decía ella, no desgloses, no desgloses. Y la última frase de la tía Concha Borja, que me encanta, es, la vida quiso que yo fuera desgraciada, pero no me dio la gana. Bonita y muy sabia. Esta era la tía Concha Borja. Vamos a un corte y volvemos. Seguimos aquí hablando de diablos, brujas y exorcismos. Yo creo que una de las cosas que hizo que los hombres pudieran, bueno, no los hombres, sino la estructura social, pudiera tener a la mujer aplacada, era decir que la mujer era bruja, en muchos casos. Sí. Sobre todo en la Inquisición, y sobre todo en las religiones puritanas, estas, como te digo, las de Abigail, en las brujas de Salem, que resulta que, pues, como estaban convulsionando, entonces estaban en impacto. Y la bruja tenía que firmar en el libro del diablo. Esa era la leyenda. De hecho, hay un libro que se llama Maleus Maleficarum, que es el libro para atacar a las brujas. Y les recomiendo muchísimo una película con Anna Taylor Joy, la que sale en Gambito de Dama, que yo no he visto Gambito de Dama, pero es una gran actriz argentina, y esta actriz argentina, que es muy, muy buena actriz, hace una película que se llama The Bitch, The Bitch, porque son dos Bs, y justamente es todo este mundo de represión, y también hay otra de Village, de Shyamalan, con Joaquín Phoenix, sobre también el mundo puritano, y como todo el tiempo está el diablo presente, 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 el mal. No, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, Satanás, Satanás te va a llevar, te va a llevar, te va a llevar, te va a llevar. Y yo creo que por eso sigue cosas, o sea, se hace esa película basada en el libro de William Friedkin, es la película, pero está basada en un libro, y no me voy a acordar el libro del exorcista de quién es. No me acuerdo. Ahí lo debes de tener en las películas gringas. A ver, déjame. A ver, sí, mientras nos cuentas el exorcista. Sí, porque el exorcista sigue siendo la película número uno, está el top ten de las películas. Puso top ten de películas gringas, así lo puse. Y top ten de obras literarias dedicadas al diablo también, que tengo aquí. Y músicos. El Fausto de Goethe, el maestro y Margarita, el paraíso perdido de John Milton, ya dijiste el himno de Satana, y lo puse de tal manera que no se ve nada. Oiga, no, no. No, pero no solo hablamos de eso. Aquí nada más dice el exorcista del 73 de William Friedkin, pero si nos pueden decir ustedes quién es el autor del libro, caray, no, no me voy a acordar. Ajá. Pero no solo hablamos de eso, hablamos también de otros diablos prehispánicos, por ejemplo, el Mictlán, que es el inframundo, digamos, náhuatl o mexica. Y también de las frases. Sí, no, pero quiero decirles cómo es el Mictlán. A ver. Siempre nos imaginamos el infierno por Dante con fuego, pa, 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 aunque el noveno círculo de Dante es frío. Ajá, sí. Es lo más frío, es lo más frío que hay, no fuego, te congelas. Pero el Mictlán es un desierto inconmesurable, eterno, donde tú vas a parar y ahí vas a vagar, errar por ese desierto, por la eternidad, sin encontrarte nunca a nadie más. Tú solo vagando en el desierto. Solo y tu alma vagando en el desierto. Por la eternidad. Órale, ¿no? Eso está peor. Eso está peor. Yo prefiero el séptimo círculo de infierno donde están los abogados. Yo que estoy atea, pienso como Borges, lo mejor que te puede pasar cuando te mueres es morirte y no volverás a ver nada de nada. Pero hablamos de los Hell Devils, estos motociclistas, hablamos del rock pesado y pusimos álbumes de las cosas. Laxada, de todos esos majestades satánicas. Vienen canciones, vienen recetas. Las recetas de los camarones al aldeano y las papas bravas. Las dos rapidísimo porque Fer los hace todos los viernes con el zonocito blanco y se toma un vino blanco. Agarras en una licuadora y pones ajo, cebolla, aceite de oliva, salsa barbecue, salsa magui, chile chipotles y salsa inglesa. Todo lo mueles, luego fríes los camarones y se lo echas arriba, al sartén, hasta que se vayan los camarones impregnando y te los comes con arroz. Es una maravilla. Una maravilla, cabrón. Oye, Fer, te iba a preguntar una cosa. Algunas frases que nos puedas decir. Mira, cuando el diablo se aparece en la tierra, se viste de abogado. Ah, cómo no. O de cocinero. De cocinero. No, lo peor es arquitecto, yo creo. ¿Quién sabe? Esa que leí de Bart Simpson, que dice que Dios creó al diablo y dice, al fin hizo algo chido. Hay muchas frases de película y literarias que hablan sobre el diablo. Muchas. Obviamente está de David Buenfrada. Y Aja también. A ver, ¿qué dice? La primera vez que te pones tus zapatos Jimmy Shue, firmas tu pacto con el diablo. Ya no quieres nada más. Son carísimos. Carísimos y vas a tener que derribar siempre. El hombre es fuego, la mujer es topa. ¿Y en el diablo? Y sopla. Y sopla. Ah. O todos hijos de Dios o todos hijos del diablo. Exactamente. Es como, o todos, ¿cómo? O todos hijos o todos entenados. Exactamente. O todos lo mismo. Prácticas, prácticas, prácticas que se hacían, por ejemplo, en Inglaterra, cuando alguien se iba a morir muy pudiente, que sabían que era un hijo de su repepin, chamaco, contrataban a alguien para que le pasara sus pecados. Entonces, el moribundo se acostaba el otro encima de él y mientras moría, claro, cobrando... Una lana, sí. Una lana. Supuestamente le pasaba todos sus pecados. Entonces ya el moribundo o el muerto pudiente iba directo al cielo. El moribundo y el otro se quedaba con todos sus pecados. Te digo que las religiones también pendejas. Bueno, a ver, obviamente terminamos este libro del diablo con no recojas eso que ya lo chupó el diablo. Acuérdense que eso es importantísimo. Estaba siempre dispuesto a chupar todo lo que se cae al hijo. Todo lo que se cae al hijo. Tuviera tanto tiempo el diablo, estaba haciendo esos pecados. Pues este programa ya se lo llevó el diablo. Ya se lo llevó el diablo. Ya se lo llevó el diablo. Ya se lo llevó el diablo, pero compren el libro, por favor. Lo tenemos en impreso y lo tenemos en digital. No lo pueden tener... O sea, no puede faltar en su buro. En su biblioteca, en su buro. En su buro, porque así en la noche dicen la nanita. Y ya no tienen que leer una película. Vienen frases del conjuro, gran película. Hay muchas frases. Bueno, Feren, ¿qué nos tienes además del diablo? Ah, pues un dato para que no nos... Diabólico, no. No, no, para que no nos chamusquemos. A ver. En La Paz, Bolivia, México tiene, la Ciudad de México, 2,400 metros de altura. Toluca, 2,800. En La Paz, Bolivia está 3,800 metros de altura. No hay incendios. No hay incendios porque no hay oxígeno suficiente para que una llama se quede... Se mantenga. ...prendida. ¿Y cómo se calitan? Entonces no puedes hacer un... Sí, sí, pero un incendio así grande, no. Porque no lleva. No, no, no hay. Aunque haya aire, no hay. El aire no tiene suficiente oxígeno. De hecho, en La Paz, Bolivia, durante... Hasta hace unos pocos años, hay cuerpo de bomberos. No había cuerpo de bomberos en La Paz, Bolivia. Genial. Genial. Señores, nos vamos. Cuídense del diablo y de las cosas que chupa. No. No. Ha, 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 ha. Gracias por ver el video.